Tuvimos un rescate de emergencias en la zona de Don Orione y Gavardini. Se formó una pileta debido a las lluvias y el cual se llenó de tortugas, sacamos 57 tortugas. Y nos llamaron los vecinos preocupados porque salían hasta la avenida, llegaban a irse o volvían las máquinas y las aplastaban. Entonces nos organizamos rápido con el grupo y fuimos y pudimos salvar a la mayoría, me atrevo a decir, de las que estaban ahí. En realidad todo esto surgió porque los vecinos manifestaban su preocupación por las tortugas que estaban corriendo peligro de ser aplastadas, o sea, estaban siendo enterradas vivas, ellas y todas las especies que habitan en las zanjas de la ciudad. Entonces nosotros que empatizamos con los animales decidimos formar este grupo y empezar a hacer un rastrillaje sacando la mayoría que podemos y llevándolas a un lugar apto para que puedan proseguir con su vida. Las llevamos, las repartimos en diferentes zonas para no crear un impacto ambiental. A veces las llevamos al río Negro o también las llevamos a lagunas de distintos barrios o distintas ciudades para no contaminar tanto el ecosistema y romperlo. Mira, se las rescata, algunas están lastimadas con encaparazón y algunas sí tienen problemas, pero no es de importancia llevarlas a un veterinario ya que su comparación se restablece. Y actualmente somos entre 20 personas ayudando todos los fines de semana. Para aquellas personas que se quieran sumar, ¿cómo los pueden contactar ustedes? Nos pueden contactar en la página de Instagram de Pequeños Amigos o en Facebook, o si no, Soy Animal también en las páginas de Internet.